Lala, esta va más un punto, ¿no? Más uno, más dos puntos Esta va, esta va Si ganamos, nos quitan puntos, creo Si, si ganamos Mano, prefiero jugar nota así Que me den 10, ¡Ah! Su, va a tocar con Echo Causa, ¡Ah! Su, ya fue Mano, si Echo Si Echo va, su, por, yo me voy en medio Estoy hablando de Dorita, Lelatronia Estoy hablando de Dorita Anda, vete abajo, Echo Yo no voy en medio, Lelatronia, yo no voy Offlane, Lelatronia, chúmela pinga Anda tú, anda, vete tú, no voy a ir, te lo juro Gordo, gordo, estás loco, mano No voy a ir, no voy a ir Oiga, te voy a enseñar Cómo se gana solo la línea, a ver, a ver Gana, gana, anda, suerte, suerte arriba, mano Mano, yo no puedo lidiar con brutos en línea Te lo juro, me gustaría ir contigo arriba, ¿eh? Pues ya no puedo, ya Quisiera ir contigo a lidiar arriba, pues no, de verdad Me puede dar un paro, mano, prefiero ir medio solo, tranquilo Mira, va a ganar solo con H, y si va a farmear reír Esa era Lelatronia, voy a ganar solo, dice, mira Y saca a tu, huevo Voy a ganar solo Vamos a hacer fear luego, arriba Mano, tu voz me da gana de tirar piedra ¿Puedes no usar trono? Ay, dile, pel, gordo, ataca a Laura, eso, cabrón Dile algo, dile algo al gordo No hables que me da gana de tirar piedra, te lo juro No hables Oye, sí, escúchame, Cotto Este OTA es menos dos mil Todo lo que ha ganado el mes, me va a dar este OTA Hay que ganar, hay que ganar Mira, yo te voy a spoilear lo que va a pasar en este OTA, Lelatronia Vas a ir arriba, te van a mandar a jungla Minuto tres, cuatro, acuérdate Acuérdate de mis palabras, Bebito Ya te veo en jungla Good luck, papi Good luck, Chris luck No creo que me voy a sacar No, no voy a sacar golpe Me voy a sacar así ¿Quién, mamá? No está Minuto C, no, mano Minuto C, no, puta Perdimos un Raquel Se fue a su hat, toñaron su flaca, weón No, 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 no ¿Qué backpack, Dani? Sir de mío, ahora es monstruos Man, tu cómo detesta este héroe, weón ... por acá habrá dicho de los Staglands ¿Es Stagga o no? Por acá habrá dicho, los Staggas la gente está ahí en ... Si dicen la palabra Stagga, automáticamente llegan todos ¿no? No muere, güedón Ay, mucha su madre, güedón Porque no quiero ir a la lane con noobs Como Orange, ¿sabes? Ellos perdonan Eso es bueno Ay, tappé, mano ¿Qué pasó arriba? ¿No que ibas a andar en línea solo en la tronline? ¿Qué fue? No ganaste, qué pena ¿Qué ha hablado, güedón? Ah, ah, ha ganado y tu torre está Ha ganado tu torre ¿Por qué no? ¿Por qué le vamos a hacer? Ya tiene bastante figurita Mano, no gano ni un puto velo, güedón No, qué va a hacer, perdí, espérate Stack Conscience Ay, mierda, cómo me matan Mira lo que tiene el Magno El Alatrón, ya le clica al Magno Qué absurdo, güedón El Magno tiene todo minuto 13, ¿eh? Es que absurdo, güedón El Magno también tiene Vanguard, Battle Fury y 3 ¿Se dan cuenta, mano? Eso es lo que pasa cuando van offlaner con un bruto, mano Ya sabía, ya La historia iba a ser la misma, la mía arriba Con la hueá, se no quiere ir Por eso Aquí van a marcar a estos imbéciles, ¿eh? Carga al Alatrón y párate Qué locazo, mano ¿Y ahora ves los Blender así, mata a todos? Es un barrio Lo peor es que el Alatrón Ve Medusa y pique a Alche, mi huevo Eres imbécil Marca, marca, papito lindo a todos Soy de Gandhi Puta, no tenía Blender, güedón Corran a la pinga Dame mana, por favor, Kotor Ay, mierda Mano, qué buen ítem en el Magno de esa hueá Miren, ese ítem es muy bueno en el Magno Te jala y lo jala, güedón Ya se imaginarán por qué han perdido las dos líneas, ¿no? Han perdido porque están jugando con gente que anda a jugar a Super, güedón Han perdido abajo, han perdido arriba ¿Qué pasa, mano? Esto es raro de caca, güedón Quiero vender mi Facebook Por favor, me blingo, güedón Y lo peor es que el otro equipo ha jugado bien Porque me ha comenzado a marcar en el Dota Y me han cagado mi juego a mí Pero lo raro es que han ganado todas las líneas Y a pesar de eso Han estado medias O sea, ¿qué ha pasado? Porque el otro equipo se ha marcado medio como tres veces A partir de minutos cinco Sobrado, lo mato Sobrado, con fe, con fe No va a morir, ¿eh? Tiene Crimson Sobrado, sobrado Sobrado, sobrado Mañana, mira donde lo mato Mira donde lo mato Mañana, mañana Mañana Mano, escuchen mal, güedón Han perdido todas sus líneas Métese serrano Mano, yo le he estado metiendo pinga medio Y me han marcado mil veces el Baratrum No es mi culpa que me caiga mil veces Y si ustedes pierdan su líneas No es mi culpa Si creen que es mi culpa Chupenme la pinga Porque acá es de mierda, ¿eh? Me han caído por los dos lados medio, ¿eh? Lo bueno es que mi gente está viendo Que me han cachado Mano, pero con una legión no vas a ganar medio, pez bruto Si estás teniendo el lápiz, estás viendo la queen Estás viendo la queen, no le ganas medio, viejo ¿Quién dice que no le ha ganado? Las líneas son perdidas, pez hueón Ya, no le has ganado Le has ganado La has matado, la has matado, la has matado la queen No se puede lidar contigo porque eres indio, mano No se puede hablar contigo No entiendo, entiendo Estoy como un chato, madre Le estaban metiendo pinga Y vinieron por todos los lados Porque ustedes han estado cachando su línea Es por eso que hemos perdido Te pones en tu plan aniñado también, huevón Es donde Tony saca su basura de alcheo, huevón No sé ni mierda, ¿eh? ¿Esa es mi culpa? ¿Que se acalcha de mis ojos? ¿O es que pique a dos lindos? Alcheo, pica cuando tiene medusa Mi culpa también es que pique alcheo cuando tiene medusa Pelea, pelea en media Última pelea, ¿cómo? Joder, no vuelan cuando... No vuelan, a mi caso me vuelan a mí, huevón No pueden tener tan frías feas de línea, weón. Qué rico, menos 40, concha su madre. ¿Cómo han perdido tan feo abajo, arriba? ¿Qué tienen, eh? Puede ser posible. Mando, mira lo que tiene el Magnus y dale click al Magina, weón. Gordo, arriba, hemos ganado, causa. Se nota, se nota. No se le hace ni picho porque tienes un alt-chop, le mete un stun y lo devuelve con su contra de saltes, hijo de perra. Eres bien pendejo, gordo, a las huevadas, causa. Pero, pues, te digo, ya. Cuando sacó el Vanguard, ¿qué minuto sacó Vanguard, según tú, a ver, Dio? No sé, minuto ocho, a la hora saca ocho nueve. Ya, pero de ahí ya se perdieron. Ya se perdieron, papi. Pero papi, está sacando a Vanguard, pelado, weón. La culpa es del Alatronic, por piquear esa mierda. Y abajo les digo nada porque he visto que se van a tener cosas de Vanguard 3, minuto diez, weón. Mira el replay, yo le he metido pinga. Tenés mi culpa que me caigan todos. ¿Qué voy a hacer si me caigan por los tres lados? No puedo hacer nada. Así como le metí pinga, tú vas a traer igualito que le metí pinga, mano. Igualito. Igualito, igualito. Vale, como camino, mira. No camino, pono. Oye, man, este on está 12-0. ¿Qué es eso? Quiero haberlo a menos 40. Vamos a ver. A ver a menos 40. ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi culo! Ya no puedo seguir jugando, weón. No, sí puedo seguir jugando. Mira el pincho. Oye, necesito saber cómo es que este on de acá ha sacado... Mira, weón. Mano, esta guapa puede ser posible. Mira. Mira, mano. Minuto 12, weón. Mira lo que ha tenido el majo. Minuto 12, weón. ¡Mira! Mano, es increíble, weón. ¿Cómo puede tener un majo de minuto 12 esto, weón? Han ganado, dice Riva. ¿En qué momento han ganado, eh? ¿En qué momento han ganado, mano? Que dice que el maina siempre está más neto que el lanche. No sé a qué le va a ganar. A que no lo maten, creo que es ganar para ellos. Han ganado, dice Riva. Ay, Dios mío. Yo, yo sí le he ganado medio. Obviamente. Yo sí le he ganado, pero cuando ya me cayeron por los dos lados, allá afuera. Ven, acá les ha quedado 200 de oro. Ahí me cayeron, me morí. Yo sí intento ganando medio. Pero ahí me cayeron tu viejo un mes y vinieron un mes y perdí. ¿De qué?